Mientras voy vagando solo, por estas calles lloro, pensando en tu amor. Mientras voy vagando solo, porque un día yo te tuve, y amarte yo no supe, y te fuiste de mi. Fugitiva, ¿dónde estás? Fugitiva, vuelve a mi. Y revivamos el ayer, prometo hacerte fiel, y yo pienso, pienso, que, tu volverás. Yo me pregunto, ¿dónde estarás, mi fugitiva? RUN, 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 RUN AWAY RUN, 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 RUN AWAY RUN, 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 RUN Fugitiva, ¿dónde estás? Fugitiva, vuelve a mi. Y revivamos el ayer, prometo hacerte fiel, y yo pienso, pienso, que, tu volverás. Yo me pregunto, ¿dónde estarás, mi fugitiva? RUN, 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 RUN AWAY RUN, 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 RUN AWAY RUN, 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 RUN RUN, 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 RUN Gracias por ver el video